Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlas. Les cuento que me acaban de llegar mis productos de Andrea con unos estampados increíbles. Anímense a comprar más ropa y zapatos con prints, porque aunque parezca un poco complicado combinarlas, les aseguro que no se van a arrepentir, ya que hace que tu outfit sencillo se convierta en algo espectacular y además rodea algunas miradas. Como por ejemplo, estas dos camuflajes que están muy de moda y además son comodísimas, las puedes usar perfecto con una blusa verde y unos jeans, ya que yo les recomiendo que utilicen prendas con colores sólidos y además que los tonos si se pueden ser iguales o muy parecidos al estampado, así va a ser mucho más fácil combinados. Con este look medio relajada, pero fashion durante el día. Viste para verme guapa en cualquier lugar. Ahora acompáñame a escoger la ropa ideal para mi falda y mis rutines con Animal Print. El Animal Print viene con todo para esta temporada. Cada que uso uno de estos estampados siento que le da un toque de sensualidad a mi look. Una de las reglas básicas es que nunca uses más de un elemento en uno de tus outfits. Esto quiere decir que solamente una falda, unos zapatos, un vestido o lo que sea. Nunca dos ni mezcles con otro tipo de Animal Print. En esta ocasión para resaltar mis rutines de Animal Print decidí usar un vestido liso con aplicaciones de metal. A mi me encantó. Y a ti? ¿Qué opinan de esta falda? Yo me enamoré de ella desde que la vi. En esta ocasión quise combinarla con una brusális del tono café para que así la falda fuera la protagonista. Para darle el toque final a mi look escogí unos tacones en color neutro de Animal Print. Otra de las tendencias para esta temporada son los estampados étnicos. Los vamos a ver en todos lados. bolsas, accesorios, pero sobre todo zapatos. Me encanta porque como tienen varios colores te dan muchas opciones para combinarlos. Además como son plataformas son muy cómodos y los puedes usar todo el día. En esta ocasión quise combinarlos con un mochín y una blusa. Ya tengo mis nuevos outfits y ahora solamente me faltan cuatro ocasiones ideales para usarlos. ¿Y ustedes cuáles gustó más? ¿Para cuándo los usarían? Espero tus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Si te gustó el video te invito a que le des like y te inscribas en el canal de Andrea. Hasta la próxima. Chao.